Música Gracias por seguir con nosotros en este espacio La Cosa Como Es. En estos dos días estamos teniendo reportes de lo que ha sido el paro que se ordenó en Santiago de los Caballeros por 24 horas, el llamado a huelga, que convocaron las organizaciones civiles y en un primer momento se reportó lo que está relacionado a la herida de una persona en medio de este proceso. Vimos todo el despliegue policial y militar que el Poder Ejecutivo envió un día previo a Santiago y a las 14 provincias que conforman el Cibao, referente como mecanismo de prevención. Desde un punto de vista, hay quienes lo han visto incluso de una manera exagerada de cómo el Poder Ejecutivo, algunos hablan de que es una forma de persuadir, que es la responsabilidad del Estado. Es decir, hay una serie de cuestiones con relación a este hecho. Lo que sí es una situación penosa es que en medio de este proceso, porque las organizaciones llaman a huelga, llaman a paro, y eso es entendible. Algunas personas se acogen al llamado, otras simplemente dicen, no, yo voy a mantener mi negocio abierto, yo voy a operar, porque entienden que tienen que trabajar pese al llamado que hacen las organizaciones convocantes de esta huelga. Uno de los videos que han circulado incluso en las redes sociales y en otros medios de difusión que se han compartido por grupos de WhatsApp tiene que ver con una situación en una comunidad llamada Atillo, donde en un parador se forzó, llegaron unos cuatro motorizados armados, entraron a ese establecimiento y disparando, incluso sustrayendo de mercancías de ese espacio, pues decían a los empleados de ese entorno, pues que cierren el negocio. Que cierren el negocio porque hay un llamado a huelga. Llegaron los motorizados, ustedes ven, primero llegó un carro rojo, que es una persona que también aparentemente estaba huyendo de esa situación, pensaba que era que los motorizados los iban a atracar, la persona que estaba en el vehículo, de acuerdo a lo que se ha dicho en las redes sociales. Y entonces luego se ve que estos cuatro motorizados llegan, unos entran al establecimiento y de ahí del establecimiento, hablan de manera amenazante a los empleados de ese parador, les dicen que tienen que cerrar, que hay una huelga, disparan, empezaron a disparar antes de llegar a ese parador, que es un parador modesto, en esa comunidad. Y salen de ahí, usted ve como algo blanco en la mano de los motoristas, simplemente se tomaron unas tres bolas de queso en el establecimiento, se llevaron el bolso de una de las empleadas de ese lugar, y es parte de las situaciones que se dio en el llamado a huelga en el Cibao. Es decir, de cómo han obligado, estaban obligando a las personas a que tenían que cerrar los negocios y acogerse al llamado a huelga. Pero yo quiero que ustedes, si escuchen junto conmigo, pues ahí están viendo también los casquillos de las armas que ellos dispararon al momento de salir de ese espacio. Pero yo quiero que ustedes escuchen conmigo el testimonio de los propios empleados, de las personas que estuvieron en el lugar, de lo que se vivió ese día cuando llegaron encapuchados esos cuatro motorizados que estaban cada uno acompañado con otras personas en esos vehículos y lo que representó para los empleados de ese local comercial en la comunidad de Latillo del Cibao. Hace un video en las redes sociales que se ha hecho viral, personas que llegaron a este negocio armados, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, ellos llegaron tirando tiros, llegaron como cuatro motocicletas de a dos personas con la presión en la mano, se llevaron como cuatro bolas de peso y me llevaron el monedero que yo tenía ahí como con casi tres mil pesos. ¿Cuánto? Casi tres mil. ¿Qué le decían ellos a ustedes? No, yo lo que me asusté, arranqué por ahí, yo no sé, yo estaba diciendo que cerraron y todo, pero ellos llegaron muy acelerados. ¿A qué hora más o menos, por favor? Como esta, la ocho y media, por la más o menos. La ocho y treinta y ocho. ¿Todos los armados? Sí. ¿Andaban encapuchados o cómo no? La mayoría, a algunos se les puede ver la cara. Ok, entonces se llevaron queso, marisa y dinero. Sí, con el monedero cuando volvieron ahí conmigo y el monedero me estaba por ahí y ellos lo tomaron. ¿De qué parte venían ellos? ¿De Macorillo? De Macorillo. Y tiraron unos cuantos tiros por allí, pero nosotros no pensábamos que era eso, entonces entraron y hay un carrito rojo que viene más adelante que ella piensa que lo van a atracar a ella, entonces ella entra como con miedo y los muchachos vienen detrás. ¿Qué decidirán de esta situación? Ajé, así. Estamos cansados de la delincuencia. Ok, ¿cómo le llaman esto por acá? Atillo. ¿Y el nombre del negocio es? Arador Queso Marilice. ¿Y tu nombre? Marilice Santos. Pues ustedes estaban viendo el testimonio de una de las empleadas de ese parador, de cómo describe el momento en que llegaron los motorizados y les empezaron a disparar. Ella dice, yo me fui de ese espacio y me escondí, me escondí en el baño porque mi vida vale más, o sea, mi vida está de primero y yo los dejé ahí. Ellos se llevaron como tres bolas de queso, también aprovecharon para sustraer de lo que había en el negocio, para ellos desayunarse aparentemente porque eran las ocho y media de la mañana cuando ocurrió la situación y también de paso se llevaron el monedero de la joven que tenía alrededor de dos mil y algo de peso, es decir, un aspecto de ratería. Es ratería básicamente lo que ellos hicieron en ese escenario, pero sobre todo era una manera de intimidar, de obligar a los comerciantes a cerrar sus negocios para que se acogieran al llamado a huelga. Se supone que hay una convocatoria, el comerciante, claro, asume los riesgos de estar vendiendo o permanecer en su negocio pese al llamado a paro que se hace, pero se supone que ese llamado a paro que hacen las autoridades, o no las autoridades, las organizaciones civiles, es un fin pacífico. No es un paro, no es una guerra que van a organizar con las fuerzas del orden, no es un intercambio de disparos lo que se va a protagonizar. Básicamente es que usted hace un llamado a protesta, que la gente se sume al llamado a protesta como mecanismo para respaldar los reclamos que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Si esos comerciantes y esas personas se sienten identificadas con el llamado que se está haciendo, pero se supone que este tipo de acciones no es un tema obligatorio obligatorio porque el fin de estos paros no es la inseguridad, no es generar una situación de violencia. Claro, en el pasado y siempre hemos visto que este tipo de llamados, aunque las organizaciones siempre dicen que ellos se desligan de ese tipo de hechos y que son desaparecidos, que son gente que no están vinculadas a esos movimientos de manera directa, los que hacen los disturbios, todo el mundo sabe que efectivamente tienen un grupo de personas que es la que se encarga y se dedica a presionar para que las personas de una manera u otra pues se sumen al llamado a paro. Y este tipo de cuestiones pues son las que no deben de ocurrir y son las que las organizaciones convocantes de las huelgas, de los paros, como les quieran llamar, pues tienen que tomarlo en consideración porque no es posible que se le ponga la seguridad de la propia ciudadanía en riesgo cuando usted se supone que está demandando acciones que son para el beneficio de la ciudadanía. Es decir, hay una contradicción entre que quiero que mejoren las condiciones de salud, que se construyan obras, que haya mayor inversión del gobierno, que den un tema de seguridad y al mismo tiempo yo esté propiciando la inseguridad, esté propiciando delitos, raterías, actos de terrorismo, de violencia ante una población a la que se supone yo estoy buscando respaldar o que estoy buscando que se le dé lo que como sociedad reclama, lo que como sociedad merece, lo que como organización de la República Dominicana pues le corresponde recibir por parte del Estado. Hay otros testimonios de otros empleados que también estuvieron en el lugar y también quiero compartir con ustedes lo que ellos decían, cómo narraron el momento vivido cuando llegaron estos cuatro motoristas, motorizados, armados, disparando antes de llegar al local donde estaban. Ustedes vieron un vehículo rojo que pasó y entró en ese espacio, era una mujer escondiéndose porque pensaba que los cuatro motorizados lo que iban a hacer era atracarlo. O sea, a esos niveles llegó también el aspecto del paro o parte de las acciones que se llevaron a cabo en el paro convocado por las organizaciones de la sociedad civil en todo el Cibao. Yo quiero que ustedes vean conmigo el testimonio de otros dos empleados de lo que pasó ese día. No le dijeron a ellos nada entonces. No le dijeron a ustedes que se tiraron al suelo, nada de eso no le dijeron al suelo. Llegaron lanzando disparos. Ellos le han tirado adelante, ya, una para adelante, pero nosotros no sabíamos de que se trataban. Entonces penetró una persona que ellos pensaban que le iban a asaltar y entrarnos aquí en un vehículo. Ajá, una señora. A socorrerse aquí. Ajá, socorrió. ¿Qué le pasó a ellos, don? ¿Qué le decían ellos? Yo casi me hice no. Estaba muy herida porque yo estaba para allá atrás, la que estaba adelante era ella. Pero ella fue y me mojó a mí y nos trancamos. Y bueno, que yo no que le parezca porque nadie va a reventar. ¿Cómo usted ve esta situación? Bueno, está difícil. Difícil, difícil. ¿Cómo? ¿A qué hora ocurrió esto? ¿En plena luz del día? Sí. Ok. ¿El nombre suyo es? María Virgo. Gracias, muy amable. Con estos delincuentes, ¿qué fue lo que ocurrió? No, no. Cosas que pasan en la vida, imagínense. Llegaron ayer ahí, estaban aquí tranquilos. ¿Qué vamos a hacer? Estaban ahí tranquilos ellos. ¿Varias personas armadas? Llegaron, tres armadas. ¿Qué le decían ellos a ustedes? Que cerraron. Ella, yo me iba y me desmontó uno. De vuelta, si venga, ayúdala a cerraria a esa gente que cierre. ¿Qué le quitaron? ¿No le quitaron nada? No le quitaron nada, gracias, señor. ¿Pero aquí sí se llevaron algunas cosas? No, yo no sé. Yo iba tomando el queso, fue solamente, y el buitico de ella. Entonces, los que le sacaron. Vamos por aquí. Por yo, hay, yo no sé. No lograron ver la cara a ninguno. No, no, yo no. Se sentaron todo encapuchado. ¿Qué le decían de esta situación? No, nada, que cerraran, que había huella, que cerraran. ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Sí. Porque incluso había uno de afuera que decía, como que no quite nada, solamente cierre. Yo se oí que congoció uno de allá. Pero habían dos otras aquí que eran peligrosos, bañosos. Sí. Y un humano. ¿Qué sintieron ustedes, entonces, en ese momento? Imagínense. Un poquito de temor. ¿Temor? Sí. ¿Cómo ven esta situación? ¿Dónde te pasa? Bueno, está muy difícil. ¿Muy difícil? Sí. Ok. ¿Cómo le llaman esto para acá? Artillo. Artillo. ¿Y nombre tuyo es? Manuel. Pues ya escuchaban la descripción de los empleados de este parador, que ellos simplemente decían, estábamos asustados, nos metimos en el baño. O sea, para nosotros eso fue una situación de terror, en el sentido de que llegaron esas personas encapuchadas, porque no se les vio el rostro, pero sí en el entorno hay cámaras de seguridad que captaron el instante en el que llegaron, y lo hemos estado compartiendo con ustedes en la mañana de hoy, lo podemos seguir poniendo para que vean el momento en que llegaron y las condiciones en las que llegaron esos motorizados a ese local. O sea, un espacio donde estaba todo en calma, obviamente, el llamado a huelga, la gente está esperando que lo que pueda ocurrir, porque se supone que hay momentos en que se convocan paros y simplemente no hay mayores circunstancias o situaciones. Pues ustedes están viendo las balas, lo que quedó en el espacio, en el piso del local comercial, que es una comunidad de las del Cibao. Miren ahí donde llega el vehículo rojo. Ese vehículo rojo que se coloca en ese espacio ahí buscando un poco de refugio, pensando que era que los iban a atracar porque los cuatro motorizados pues estaban detrás de ellos. Y entonces entran al local, ya ustedes ven cuatro motores acompañados cada uno por dos personas, están en el entorno, ingresan al local, pues ya ven donde está entrando uno de ellos precisamente, que es ahí donde suponemos que hace contacto con la empleada y que les dice que tiene que cerrar. Y vuelvo y digo que ellos narraron que antes de que entraran los disparos en el local, ellos ya habían hecho disparos previos. Pensaban que era una situación, o sea, fuera ajena a lo que pudiese ocurrir. Sin embargo, cuando ya ellos ingresaron a ese espacio, pues hicieron lo propio. Se llevaron tres bolas de queso de ese parador, que es un parador que venden quesos, quesos de hoja, que al dominicano le gusta, bastante bueno, y sobre todo los que van al Cibao. La gente que viaja al Cibao siempre va y se busca su quesito de hoja, que es muy característico. Pues ya ustedes están viendo cómo está saliendo ese en el motor con su queso después de haber hecho los disparos en el entorno. Entonces, es una situación que, aunque no tuvo como resultado heridos, representó una situación de riesgo, un momento de terror, un momento de angustia, de ansiedad para esos empleados de ese local que decidió permanecer abierto. Porque reiteramos, el llamado a paro es una convocatoria que se hace donde los comercios, los comercios, la ciudadanía se abstiene de vender lo que entienden y están de acuerdo con el paro simplemente, o algunos que no necesariamente estén de acuerdo con el paro, pero por un tema de seguridad prefieren cerrar sus negocios y no exponerse a situaciones penosas como la que ocurrió y que no debe pasar en ese parador de la comunidad de latillo. Entonces, la gente decide o no acogerse a ese llamado a huelga, pero no se supone que esa situación o el paro, porque la huelga es una cosa y el paro es otra, porque la huelga, pues la gente, ya sabemos las características, que no debería ser así tampoco. Y estas manifestaciones, pues, entonces, simplemente llegaron a ese espacio y los obligaron. Y ellos reiteran, nos dijeron, cierren, que estamos en huelga, tienen que cerrar. Y realizaron disparos que los vieron cuando salieron del local comercial, dispararon más de dos veces. Hay al menos tres casquillos que fueron los que se identificaron en la escena, pero probablemente creo que, de acuerdo a lo visto en el video, fueron más de tres disparos los que se dio cuando ellos salieron del local, luego que se tomaron el bolso, el monedero de la empleada que tenía alrededor de dos mil y algo de pesos, se llevaron unas bolas de queso que había en el parador y entonces se marcharon del entorno diciéndole que tienen que cerrar. Y, como bien decía uno de los testimonios, les decía, no tienen que recoger nada, simplemente tienen que cerrar. Entonces, este tipo de acciones terrorísticas que llevan a cabo estos grupos que pertenecen también a las organizaciones que hacen el llamado a huelga, porque sabemos que tienen este grupo de personas que es un poco para presionar a los demás para que se sumen a esos llamados, a esos paros que se convocan. Entonces, llevan a cabo acciones como esa que al final ponen en riesgo la vida de la persona. Afortunadamente, ahí no hubo pérdidas humanas, no hubo personas heridas, simplemente el susto, el trauma que quedaron con los empleados de ese local y también la señora que iba en su vehículo que se fue a refugiar porque en un momento pensó que la iban a atracar. O sea, cuatro motorizados con dos personas a bordo disparando en el entorno, en el camino donde vas, pues obviamente lo que piensas es que te van a atracar. Y yo creo que ese tipo de situaciones también se deben de prevenir, este tipo de acciones se tienen que evitar porque se supone, y reitero, que un llamado a paro donde se están pidiendo reivindicaciones, donde se busca que el Estado supla demandas que por años han tenido las comunidades, demandas que gobierno tras gobierno se van haciendo y que a medida que pasa el tiempo cada vez se profundizan las necesidades porque tenemos un nivel de desigualdad grandísimo en la República Dominicana, una distribución de las riquezas bastante desigual. Entonces, si estamos haciendo ese llamado para que se le dé respuesta a una población que es necesitada, a una población que está viviendo una serie de cuestiones, cómo se justifica que también esa misma población sea víctima de actos vandálicos, sea víctima de actos terroristas como este, porque independientemente de que alguien llegue a un lugar y no hayan heridos, el simple hecho de amenazar, el simple hecho de disparar, el simple hecho de amedrentar, pues obviamente está poniendo sus vidas en riesgo y representa una acción de inseguridad. Entonces, los grupos que convocan estos paros, las organizaciones que se dedican a estas acciones, pues tienen que también hacer esa evaluación para evitar este tipo de cuestiones. Y las autoridades también ponen de su parte que si se puedan identificar las personas que ahí estuvieron involucradas, pues traducirlo a la justicia. Porque independientemente de lo que, de que no hubo pérdidas humanas, de que no hubo una persona herida, sí hubo un ilícito penal y en este caso las autoridades tienen los mecanismos para poder identificar. Están las cámaras, están los motores, están las características. Probablemente esas personas pasaron por más de un lugar. Las armas que ahí se dispararon, si no son armas ilegales, perfectamente se pueden rastrear, aunque en este tipo de casos sabemos que aquí hay una gran cantidad de armas ilegales que han llegado, pese a la prohibición de entrada de armas de fuego y de armas nuevas desde el año 2006. Aquí en el país hay una cantidad de armas muy modernas que uno se pregunta de cómo ingresaron al país. Pues son de las diferentes cuestiones que las autoridades también tendrán que responder. Pero quisimos compartir con ustedes esta otra parte de la historia del paro que se dio en todo el Cibao, 14 provincias del Cibao que fueron convocadas por las organizaciones de la sociedad civil y que se dieron hechos como este, donde también hubo una persona herida que fue reportada como parte de esa convocatoria de 24 horas de paro en todo el Cibao. Así que nosotros nos mantenemos al pendiente y cualquier otro hecho novedoso, si en su comunidad o en su entorno en el Cibao pasaron cosas parecidas y ustedes lo tienen documentado, tienen video, tienen la información, también la pueden compartir con nosotros, ya conocen los canales donde enviarnos estas informaciones y con mucho gusto nosotros los vamos a pasar aquí para que la ciudadanía se dé cuenta y conozca de esas otras cosas que se han dado y que no necesariamente los medios lo pudieron recopilar o pudieron hacer el reportaje sobre él porque también estamos hablando de 14 provincias. El foco central estuvo en Santiago, en San Francisco, que son los lugares que mayoritariamente ocurren disturbios y hay enfrentamientos y situaciones con las fuerzas del orden, pero si ocurrieron en otros espacios como en el caso del Atillo y otras comunidades del Cibao, pues también pueden compartirla con nosotros que en este espacio lo vamos a colocar. Señor director, hacemos una siguiente pausa y al regreso entonces tenemos más del programa de hoy. Gracias.